La enseñanza metafísica comienza en la mente O sea, en lo que tú piensas Donde está tu mente, ahí estás tú Lo estás alimentando, le estás dando poder a eso Te estás convirtiendo en eso Te va a ocurrir, lo vas a vivir, lo vas a revivir Y si no haces algo, eso se sigue, repite y repite y repite Son leyes, es el cumplimiento de leyes Que existen para que el ser humano se dé cuenta De que todo el gran asunto es consigo mismo Es el cumplimiento de la ley del ser Que se deviene en siete principios Para que cada uno de nosotros nos demos cuenta Del ser que somos Y que no lo puedes evadir No puedes irte de ese asunto Porque estás inmerso en él Entonces, bueno, todas estas enseñanzas Tienen que ver con ese aprendizaje El poder ir avanzando, evolucionando En un logro superior de la mente De la conciencia Y que eso pues traiga resultados positivos A nuestra vida Y es así como nosotros Participamos ahora Pues de estas actividades Y el día de hoy Vamos a ver las meditaciones diarias A través de los siete Elohim Los siete Elohim son los creadores mentales De todo lo que existe Muy importante Darnos cuenta La degradación mental Que traemos Por andar pensando Cosas que no tienen que ver Con el ser Con el bien Con lo superior Con lo constructivo Y como eso retrasa Nuestra existencia No solamente retrasa Nos pone Retrasados Hay veces que piensan Que los retrasados mentales Son las personas Que tienen ciertas afecciones Y la realidad es Que toda persona Que no esté En el pensamiento superior Está retrasado mental Porque el objetivo De cada ser humano Es elevar su mente A un ámbito superior Elevar la mente Llevarla del plano humano Al plano divino En muchas ocasiones Nos ha tocado Dar pláticas De salud mental Con base en metafísica Y lo que nos indica Metafísica Y la salud mental Desde metafísica Es que toda persona Que tenga discordia Que tenga ruido Que tenga pensamientos discordantes En su mente Es un enfermo mental O tiene Apariencias mentales Diría Jesús El que esté libre Que tiene la primera piedra Porque allí es donde Comienza el error El pecado Quiere decir error Y el error verdadero Es el error Del pensamiento De la conciencia La única forma De salir Es hacia arriba Hacia el ser Hacia Dios Y la palabra Elohim Quiere decir Dios En hebreo Dios O dioses Entonces Vamos a ver Que bueno Todo este Este desarrollo Que vamos a tener El día de hoy Pues tiene que ver Con este sentido Para estudiar A estos grandes maestros Que son Los siete Elohim Y sus meditaciones diarias Justamente La corona de los Elohim Nosotros la tenemos Aquí en la frente En la lámina De la presencia La van a encontrar Aquí justamente Ven Esa coronita Con siete rayos Que están aquí Rodeando su cabeza Su mente Eso nos ocurre A todos Pero hay que activarla Esa corona Si no Seguimos en la degradación Mental En el error En el pecado Sin que hagas nada ¿Verdad? Porque hay quienes Dicen Ay Pequé No Nada más dejarte No iluminar Tu mente diario Es estar en error mental Uno se salva Cuando pone su mente En estas cosas Cuestiones superiores Porque allí Comienza a elevar El día de la charla Te salva Porque pues en ese caso Es el objetivo Que tengas tu mente En esos ámbitos Pero todos los demás días No hay garantía ¿Verdad? Si tú no te pones A pensar superior Pues nada Te va a hacer Pensar superior Pero hay una técnica Que es justamente Invocar a los Elohim A través de esta corona Que todos tenemos Adentro La fórmula es Visualizar esa corona Y visualizar Cómo se va encendiendo En nuestra cabeza Esa corona Con siete decretos Con siete decretos Cada uno Con el decreto Elohim ¿Lo tienen? Entonces vamos a visualizar El rayo azul Que se enciende En nuestra mente Del lado derecho Elohim Rayo dorado Elohim Rayo rosa Elohim En el centro El rayo blanco Elohim En el izquierdo El rayo verde Elohim Rayo oro rubín Elohim Rayo violeta Elohim Y podemos decretar Elohim Elohim Siete veces siete Siete veces siete Elohim Elohim Y con esa técnica Lo que hiciste fue Abrir tus antenitas A los siete pensamientos De los Elohim No es cualquier cosa Ya lo vamos a investigar Por supuesto Esta enseñanza Requiere participar De esto Estar atento Discernir Reflexionar Pensar Apagar equipos celulares Cancelar cualquier ruido Que pueda Originarse Que estemos lo más libres Y disponibles posibles Pueden estirarse Pueden acomodarse En su asiento Que vean bien Que escuchen bien Muy importante La presencia Yo soy En nosotros Estos Elohim Existen Y tienen su asiento Dentro de nuestra vida En hebreo Esa palabra Quiere decir Dios Exactamente En las escrituras En el antiguo testamento Aparece el texto Y Elohim Creó Los cielos Y la tierra La traducción De Dios Y ver a Dios Digámoslo así Como el Dios universal Creando todo eso Es ya Imaginación Es una Percepción De algunas personas Pero la palabra En este caso En hebreo Quiere decir Elohim Y dice exactamente Y los Elohim Crearon el cielo Y la tierra El cielo El nivel mental Y lo Que tiene Manifestación física Que sería La tierra El nivel físico La palabra Elohim Es un título No un nombre personal Y en hebreo Quiere decir Dios Es verdad O sea Elohim No La palabra Elohim Indica el plural Y el singular Para tú decir Siete Elohim No le agregas nada ¿Vamos? Los siete Elohim Entonces Se fundieron Se pusieron a trabajar Y crearon Todas las ideas De lo que nosotros Podemos pensar En este mundo Totalmente constructivo Positivamente hablando Los Elohim Crearon Primero El arquetipo De fuerza En este caso Hércules Y por eso Nosotros podemos Pensar en la fuerza Casiopía y Minerva Creó la inteligencia Y nosotros Por eso podemos Es invisible La inteligencia Pero cuando decimos Inteligencia Nosotros sabemos Ah Inteligencia es Tal o cual Gracias a los Elohim Y su creación Y su luz Eso a través De la creación Por supuesto También trajo Arquetipos De las flores De cómo El mundo La materia Cómo se construyen Cosas Son los arquitectos Del universo De la tierra Y de la manifestación Si hay dudas Levanta la mano Yo asumo Que ya saben Muchas cosas Por eso Vamos rapidito En hebreo La terminación El o Eloha Significa Dios Por eso es Miguel Uriel Jofiel Gabriel Y todos Los que acaban En el ¿Verdad? Rafael Quiere decir Dios Y Eloha Es también El aspecto Todos ellos Vinieron Del cosmos Del cielo Y los antiguos Hebreos Sabían que El mundo Estaba rodeado Penetrado Y gobernado Por los Elohim Incontables Espíritus Activos Todos esos Maestros Están aquí Todos los Maestros Viven Con nosotros Si tú Los conoces Sabes de ellos Les entiendes Todo lo superior Está aquí No hay que ir A ningún lado A encontrarlo El gran asunto Es Cómo ponemos Nuestra mente Para que Reconozcamos Todo el tiempo Que los maestros Están aquí El maestro Hércules Lo que indica Es que tú Cuando comas Cuando estés En tu casa Y demás Siempre dejes Una silla Disponible Para él Y dice Que no le pongas Cosas Porque a veces Ponemos la mochila Ponemos El turbante Ponemos El masturbante O algo Por ahí Y llenamos Esa silla ¿Verdad? Y dice él No Cada que vayan A comer Dejen un sitio Dispuesto Así como si fueran A servir allí También los alimentos Y ahí me voy A sentar yo Y así también ¿Verdad? Cuando queda Un sitio libre Allí se sientan Los ángeles Y los maestros Entonces no hay Que ponerle allí Cosas Porque lo estás Ahí Estás envolviendo Como tamal Si a un ladito Lo ponen Como sea ¿Verdad? Porque ellos Están aquí Presentes Y eso Por supuesto Son cuestiones De la conciencia Así también Se los tengo que decir No es lindo Pero las personas Que no piensan En estas cosas Las personas Que no piensan En Dios En los maestros En los arcángeles En los Elohim Atraen lo contrario Energías destructoras Y las tienen también Ahí en su vida Sin que se den cuenta Entonces Eso es un trabajo Por supuesto De fortaleza mental Ya Lo checaremos Entonces Allí tienen esa corona Que comienza Del lado derecho De su lado derecho Y Se va hasta el lado izquierdo ¿Verdad? Encendiendo Siempre La llama blanca Pues en el centro Los siete rayos Los tienen listos Hay una fórmula Exacta Que los Elohim dan En el libro de la vida Para entonar Su melodía La La grabamos Hace un tiempo Y vamos a Realizar Si les parece bien Cerrando los ojos Vamos a visualizar Esta luz Que se enciende Con cada decreto Cada uno de ellos Dice Elohim 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 Yo soy Siete veces siete Elohim Así es como se canta Y visualizas como se enciende Esa coronita Con los siete Elohim Ahí en tu mente Ya lo tienen Comencemos Las meditaciones diarias Con el día domingo Día del rayo Azul Primer rayo azul De la fuerza La fe El poder La protección La voluntad De Dios Todos los pensamientos Que tienen que ver Con esa energía Del rayo azul Son los pensamientos Que nos empoderan No que nos empolleran ¿Verdad? Sino que nos Empoderan Nos dan fuerza Ánimos Tú puedes Tú Éntrale Vas a estar bien Vas a estar protegido Todo te va a salir De maravilla Entusiasmo Hacer las cosas Del modo correcto Bien Que todo nos salga Perfecto En nuestra vida ¿Listo? La presencia De cada uno De nosotros Entonces Se enciende En este rayo azul Que tenemos en la mente Aparte El rayo azul Lo tenemos en el corazón Porque forma parte De la llama triple Y aparte Dependiendo de Los tesoros En los cielos Que hayamos generado Por ley de causa Y efecto Causas positivas Todo lo que hemos Protegido A gente Todo lo que hemos Hido Entrones Valientes Fuertes Con voluntad Champions De la vida Allí está Guardado En ese Entonces el ser humano Tiene una repercusión Triple A nivel Emocional A nivel Mental Y a nivel De Espiritual Diríamos O el cuerpo Mental Superior En el ámbito Crístico Tiene Ese rayo Azul Podemos Invocar Este rayo Azul De los días Domingo Amada Presencia De Dios Yo soy Dentro De mi corazón Te amo Te adoro Te invoco Para que enciendas En mi La llama Sol Y cristal De modo Que la voluntad De Dios Se manifieste En todo Lo que yo Haga Hoy Me doy Cuenta De que dentro Del latido De mi corazón Está el plan Divino De Dios Para mi Y también La manera De traerlo A la manifestación Entro En el silencio Escucho Y sé Aquello Perfecto Que debo Hacer Mientras Mantengo La atención En el plan Divino Lo traigo A la manifestación El primer Reconocimiento Del rayo Azul Y aquí Está Hércules Verdad El gran Maestro De la fuerza Y el poder Mental De la protección De pasar Y sobresalir En todas Las pruebas Que tengamos En nuestra vida Tendríamos allí Todo el poder Y toda la posibilidad De hacer Grandes cosas Y grandes prodigios Con Hércules Es por supuesto Un machote ¿Verdad? Representa También en su imagen Pues ese poder Toda esa victoria Que él ha ganado A través de los siglos Y el gran Eloji Mércules Pregunta Así como Es tan importante Preguntarnos Cosas El Eloji Mércules Nos pregunta Para que nosotros Respondamos Las cosas Y nos dice ¿Estás satisfecho Con lo que tú eres Hoy? Y no sé a ustedes Pero por ejemplo Cuando tu mamá Te preguntaba algo Tenías que contestarle Porque si no le contestabas La chancla voladora Llegaba Que quien sabe Donde ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todas Esas preguntas Hay que contestarlas Y ser honesto ¿Estás satisfecho Con lo que eres Hoy? No No lo estoy Y ser franco ¿Por qué? Porque hay un Gran potencial Que todavía Viene a nuestra vida ¿Estás contento Con medio pan Cuando podrías Tener uno completo? No ¿Estás contento Con medio Una vida Medias? No ¿Una vida Mediocre? No ¿Con lo que te venga Es bueno? No No Uno tiene que Decirlo Saberlo Entenderlo Y demás Mientras estemos Aquí en el plano físico Chicos y chicas del club Somos humanos Y tenemos Que Entrar Hacer este esfuerzo mental Por entrar al plano superior Y eso comienza Justamente A nivel mental ¿Estás resignado A vivir limitado Y con un cuerpo Que se deteriora? No ¿Cómo se lo has visto A la gente cercana? Degradándose Enfermándose Falleciendo No Uno tiene que decir No 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 lo hace Y tampoco decir Ay pobrecito Se murieron ¿Por qué? Porque te pones De acuerdo Con la decadencia Y con la muerte Ustedes saben Que en metafísica No damos el pésame A nadie Porque al contrario El que se fue Está mejor Que el que se quedó Acá Entonces uno Debería de alegrarse Que ya entraron Ellos al plano Metafísico Al plano espiritual Y dice El maestro Hércules Porque es lo que tú deseas Lo que se manifiesta Y eso es clave Chicos y chicas Y club Pero dice Ay pero yo no deseo morirme No Pero si tú no le dices Que no Y les estoy diciendo Decirle No es mental Es un decreto El no Le pone stop A esa energía En tu vida Platicábamos Recientemente ¿Verdad? Oye es que yo de niña O de niño Vi esto Pero yo no creo en eso Pero no Pero como lo viste Y eras niño El niño usualmente No sabe discernir No dice no Y hay que bloquearlo En algún momento Porque eso tiene Secuelas en la vida Hasta que uno No lo cancele Entonces ¿Quieren seguir viviendo Así como están viviendo? No Yo quiero algo mejor Yo quiero que venga Lo mejor Y te tienes que poner así Con el puñito Con la fuerza De Hércules Hércules no es nada más Así tremendo Por Ay que guapísimo Hércules Para que lo tengas ahí ¿Verdad? Es para que tú Te pongas así también Y entonces Podemos decretar Si nos hemos decidido Yo soy la fe en la omnipotencia de Dios En mí para dirigirme Protegerme Iluminarme Sanarme Proveerme Sostenerme Y hacer todo lo que sea necesario Este decreto También está tremendo Porque todas las personas Dicen Yo quiero que alguien venga Y me mantenga Me proteja Me ilumine Me sane Me provea Me sostenga Y ahí yo le hago todo lo necesario Estoy dispuesto al trueque Así le pasó una metafísica Le llegó un macho Y le dije Mira Ando buscando a alguien Que me cociné Alguien que me lave mi ropa Alguien que me haga piojito Y le dijo la estudiante Qué casualidad Yo también Ahí te ves ¿Verdad? Estamos buscando lo mismo Chocalas Pues sí ¿Verdad? Pero el pensamiento del yo soy No es así El yo soy es Autosostenimiento Tú Sostenerte a ti mismo Con tu pensamiento Con tu fuerza Con tu voluntad Con tu power Con tu entrega Con tu Todo lo que tú tengas Ahí es donde está Dios Dios en ti Y eso es lo que representa Todo esto Todavía estás esperando Crece yo Les voy a inventar algo Que caiga del cielo algo Que algo milagroso ocurra Para que nosotros nos Sanemos Para que esté Alguien de afuera Todo de afuera Quédate esperando Quédate esperando Porque las cosas No son así Todo es el yo soy Si tú creces en el yo soy Tú sabes que ese yo soy Está dentro de ti Y tiene el poder Para manifestarse De quien no Porque ese me saltó Déjenme Regreso Uy Se me ahorraron Mis Mis elogios Con tu Un momento Siento Su Lo 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 sigamos, ¿verdad? aquí ya lo recuperamos oh amado estudiante de la luz, nos dice Hércules sobre tu frente resplandece la llama de Hércules acuérdate de reconocerla cada mañana antes de iniciar tus actividades en el mundo exterior y exprese el propósito de convertirte en aquello que es la voluntad de Dios paso número uno reconocela paso número dos ahí dice uno dos todas las mañanas antes de salir acuérdate y exprésala ¿y qué quiere decir expresarla? mencionarla hablarla, decretarla expresarte, ¿verdad? exactamente expresa ese propósito todos los días en la mañana dice el Elohim Hércules de convertirte en Dios recordando a Hércules a medida que avanzas no aceptes limitaciones en ti cuando sabes que solo requieres el ejercicio de tu voluntad para extraer de tu interior todo lo que necesitas este sí es un macho ¿verdad? este sí es un macho alfa macho alfa podemos decirle al amado Hércules para cerrar esta meditación amado Hércules te amo te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a nuestra tierra y a todo lo que hay en ella cada vez cada uno de mis cuerpos físico etérico emocional y mental con la fuerza de Hércules y el poder de tu amor que me dan una protección invencible en todo momento en el nombre de la presencia de Dios que yo soy en el nombre de Hércules yo quiero ser divinamente libre en mi mente sentimientos cuerpo finanzas mundo y asuntos yo quiero ser un maestro divino yo quiero ser un Dios encarnado gracias Padre meditación del día lunes segundo rayo dorado de la sabiduría la iluminación el amor y la paz en nuestra mente tenemos el rayo dorado dentro de nuestra corona de los Elohim y el Elohim del rayo dorado es el Elohim Cassiopea y su complemento Minerva el complemento de Hércules es Santa y el Elohim del rayo dorado Cassiopea Minerva Cassiopea aquí lo tienen verdad con su mente iluminada también y su llama podemos decretar en esta llama dorada mi amado santo ser crístico yo soy en mí te amo te adoro invoco la llama dorada de la iluminación y el amor del Cristo cósmico para que me envuelva en este día yo soy la iluminación y la sabiduría divina dirigiéndome en todo lo que yo hago escucho completo y bendigo todo lo que contacte hoy dice dice el Elohim Cassiopea el propósito del segundo rayo es la percepción activa y la contemplación iluminada del plan y diseño de Dios después de que hayas tomado la decisión de cumplir la voluntad de Dios del rayo azul recibieras las ideas divinas y la instrucción acerca de cómo manifestarla o sea en el rayo dorado está el cómo tú puedes decir quiero hacer esto está muy bien ahora viene Cassiopea el segundo rayo de tu mente que te va a decir cómo manifestarlo aunque sea algo que nunca hayas hecho antes la primera actividad del cuerpo mental después de tomar decisión de actuar es aquietarse la sabiduría viene con el aquietamiento quedarse en paz y así empiezas a escuchar la voz de tu corazón y la llama dorada que te va a revelar la verdad de cómo cumplir con ese propósito ¿listo? vamos a reconocer esa llama dorada ahora me doy cuenta de que viva dentro de mi cuerpo físico está la llama de la curación que me sana de toda imperfección ahora tomo conciencia de que vivo dentro de mi cuerpo físico está el infinito poder proveedor de todas de todas mis necesidades y requerimientos ahora comprendo que viva dentro de mi cuerpo físico está la iluminación de mi conciencia exterior ahora conciencio que viva dentro de mi cuerpo físico está la inteligencia mediante la cual todas las formas me ofrecerán la perfección que existe dentro de su esencia primaria ahora me doy cuenta de que solo existe un único poder Dios dentro de mi corazón y que ese poder actúa para mí según la fe que tenga en él por lo tanto mi santo ser crístico yo soy en mí te invoco para que cumplas tu plan divino gracias y a Cassiopea le podemos decir amado Cassiopea te amo te adoro y te doy gracias por todo lo que significas para nuestra tierra y toda la humanidad ayúdame a persistir en esta ciencia de la precipitación y a manifestar cada día una idea recibida del corazón del Padre para exteriorizarla conscientemente gracias cada día una idea del Padre cada día una sola idea que viene y ahora tenemos nuestra meditación del día martes del tercer rayo rosa del amor divino y la adoración con el Elohim Orión y su complemento Angélica ahí tiene verdad que simpático el Orión el Elohim Orión nos dice que el rayo rosa nos ayuda a sanar las cicatrices del cuerpo etérico de lo que diría el Maestro Jesús el corazón para limpiar el corazón el corazón es la mente profunda o el inconsciente todo se guarda en un registro etérico todo lo que ocurre y la vida de las personas muchas veces está traumatizada y tienen llagas etéricas que cualquier cosa que ocurra vuelven a salir vuelven a salir los traumas el sufrimiento la ansiedad la depresión el no saber para dónde y eso tiene guardado está guardado en el registro etérico ya no se diga de esta sola vida de muchas vidas atrás puede ser y se sigue topando la corriente de vida con la misma circunstancia y eso tiene curación y el que se encarga de esa curación es el Elohim Orión con la llama rosa de la adoración divina por consiguiente la primera actividad esto ya lo vimos podemos decretar amada presencia de Dios yo soy en mí te amo te adoro oh magna y poderosa llama dentro de mi corazón te envío mi amor y adoración continuo a ti al gran Dios del universo y a sus mensajeros te envío mi amor a la vida en todas partes bendigo toda la vida que yo contacte este día en pensamientos sentimientos palabras o acciones no critico no condeno ni juzgo en este día gracias Padre envío mi amor a la vida en todas partes y bendigo a todos no critico no condeno no juzgo no en juicio me abstengo de pensar o pronunciar una palabra que no sea una bendición divina y podemos sellarnos y decretar yo soy sellado en la llama rosa del amor divino yo soy una presencia confortadora para toda vida en todas partes gracias Padre y así tiene que ser que solamente te dirijas a las personas para decirles cosas lindas bonitas amables que las despierten de su sueño y ser una presencia confortadora que siempre tengas palabras de bendición de ayuda de enseñanza para los demás seres ahora tenemos nuestra meditación del día miércoles del cuarto rayo blanco de la pureza resurrección y la sedición la pureza es sin miedo sin miedo ya ya tienen el elogio y miércoles miren ser valiente es decir y hacer lo que piensas aunque estés equivocado ser inteligente es reconocer que estás equivocado y cambiar y ser activo es estar en esa evolución constante quien de aquí tiene todas las respuestas nadie nadie porque no hablamos porque no respondemos porque nuestra mente nuestra no está pura pensamos que estamos equivocados y como estamos equivocados nos van a condenar la vamos a regar nos vamos a caer va a pasar algo pues y eso es falta de mente cristalina no no le digas la verdad a alguien que no te la pide porque están felices así como están pero aquí estamos en una actividad de estudio y es importante la verdad y la verdad es la enseñanza la libertad nada cada uno de ustedes tiene esas llamas Dios Dios está dentro de ustedes ¿por qué habríamos de tener miedo de hacer nuestro trabajo mal de decir algo erróneo de equivocarnos si Dios está dentro de ti? es una mente absurda o discordante impura estar todo viéndolo a ver si estoy bien o estoy mal la vida no es así la vida es atreverse con el mayor estado de conciencia que tengas hacer algo y hacerlo si tienes alguien que te ayude a hacerlo mejor pues qué bendición si no tú te darás cuenta es interesante ¿verdad? escuchaba ¿verdad? ahora a Silvana dice fui a un lugar donde me pasaron cosas y este y le dijeron no no le preguntaste a tu vocecita interior sí, sí le escuché pero no le hice caso sí me dijo pero no le hice caso eso está muy bien porque te diste cuenta cómo cómo opera eso dentro de ti y ahí aprendes son grandes aprendizajes que nadie te va a contar aquí podemos echar charlas y lo que sea pero en realidad se trata de que cada uno también vea esa luz en su conciencia en su propia vida entonces la pureza es eso no engañarnos no imaginarnos no creer que somos esto lo otro aquí y allá el rol de participación o de participante es para todos yo también soy un me toca ser facilitador que les les expongo esto pero yo estoy también en esa participación entonces es muy interesante la resurrección y la ascensión dentro del rayo blanco tenemos esa corona en nuestra mente y aquí está el elohim del rayo blanco que se llama claridad claridad aclárale las ideas a este grupo y fíjense que yo sin saber cuando todavía no estudiaba metafísica yo decía claridad 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 como la canción pero la ven claridad pero yo pedí en mi vida claridad yo no sabía que eso era una energía que era el nombre de un elogio y eso es muy importante para clarificarte eso es en verdad lo que quiere decir iluminarte cuando aclaramos nuestras ideas se purifica nuestra mente cuando nos aclaramos podemos nosotros actuar desde el ser y entonces allí está y su complemento es la señora estrea que es una tremenda para acabar con toda la discordia yo soy el elohim de la pureza nos dice yo soy la pureza que vive y respira en el centro electrónico de cada átomo que compone tu cuerpo físico yo vivo en cada célula de tu cuerpo y me muevo alrededor del núcleo central de cada átomo en tu carne yo estoy contigo siempre yo soy tu vida yo soy la luz electrónica de la pureza que vive y respira en tu cuerpo mental yo soy la luz viviente y respirante la llama de la pureza y la luz que invocas al gran océano de tu mundo emocional que interesante todo esto es la vida que se expande desde el centro y dice aquí yo estoy expandiendo mi pureza desde el centro de cada célula y átomo de tus cuatro vehículos inferiores expandiendo 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 mi verdadera naturaleza que es la purificación de esta tierra todo lo que hay sobre ella dentro de ella o en su atmósfera yo decreto que la pureza en el centro de cada uno de tus electrones ahora se expandirá 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 hasta que todo lo que manifiesta apariencia de limitación ya no pueda aprisionar tu vida en la discordia y así las sombras dejarán de existir podemos invocar nuestra presencia divina amadísima presencia de Dios yo soy en mí amado santo ser crístico dentro de mi corazón te amo te adoro tú conoces mi razón de ser a través de las energías de mi mundo hoy haz que yo la cumpla que no pierda una sola oportunidad que jamás cometa un error de ninguna clase y sobre todo que no cometa errores de omisión gracias padre ¿verdad? y al elohim de la pureza el amado claridad le vamos a decir amado elohim de la pureza te amo te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a mí y a toda la humanidad sella mi sed y el de todos mis hermanos en tu óvalo de pura luz blanca incandescente que desguía las corrientes de energía que reducen la frecuencia vibratoria de mis cuerpos inferiores yo decreto que la pureza dentro de cada electrón en mi aura mis sentimientos mi mente mis cuerpos etérico y físico ahora se expandirá 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 y aquello y aquello que pues ya que sigue ¿verdad? este gracias padre vamos ahora con la meditación del día jueves del quinto rayo verde de la verdad la curación la consagración y la concentración la verdad es el ser el reconocimiento de lo que el ser es y del ¿cómo se vive en el ser? ¿en el ser hay maldad? no el ser es el bien ¿en el ser hay carencia? no el ser es la provisión ¿en el ser hay enfermedad? no la verdad es que el ser es salud vida alegría entonces la verdad es decir las cosas como son en verdad en el ser el ser humano está aprisionado ¿o el ser está aprisionado? no el ser humano no tiene por qué vivir aprisionado limitado demacrado desgastado nada de eso pero eso lo exige cada quien muy interesante es eso ustedes tienen ese derecho divino a expresarse y ser y a manifestar la verdad en sus vidas y como dice el el decreto en las escrituras por sobre todas las cosas amarás a Dios por sobre todas las cosas amarás lo que el ser es o Dios es por sobre todo amarás la salud por sobre la enfermedad por sobre la decadencia por lo que te diga alguien que supuestamente tiene autoridad sobre ti es un punto muy importante que ustedes se rebelen en la verdad se rebelen sean rebeldes con causa sean rebeldes por la verdad y tomen esa batuta es muy interesante esto se lanzan desafíos se lanzan retos y ustedes tienen la capacidad de decir yo tomo ese reto y yo soy y yo puedo y yo sé y yo entiendo y pues obviamente demostrándolo verdad haciendo esa demostración para que en su vida ustedes pues la trascienda quien no aprovecha eso pues no pasa nada simplemente no se consagra a Dios que eso es lo que quiere decir la consagración que tú vivas solicites exijas tanto la verdad que eso sea lo que te envuelva y vivas completamente en la verdad estés consagrado a Dios y a expresar la verdad de Dios y la concentración muy importante a donde nos lleva el Elohim del rayo verde que es el Elohim el Elohim vista el Elohim vista tiene conexión con nosotros con nuestro tercer ojo justo aquí donde él tiene su tercer ojo activo nosotros también lo tenemos y se te activa la visión espiritual de la verdad por sobre todas las cosas de el bien de todo lo bueno que tú veas tu casa tu familia tu trabajo todo perfecto eso te lo da el tercer ojo si tú no lo activas así nadie te va a ayudar pues a que lo actives ahí dice la meditación para despertar la glándula pineal el tercer ojo y quién sabe cuántas más cosas y lo que tienes que hacer en verdad es utilizarlo para proyectar ideas de belleza de perfección de salud de bienestar de fe de provisión de éxito de grandeza de empoderamiento de empolleramiento de todas las cosas buenas ¿verdad? para los que no sepan que es una pollera es una camisa ¿verdad? como las que utiliza Rul hay una canción que dice la pollera colorada la pollera colorada sí así que el empolleramiento también lo recomendamos aquí en Metafísica solicitamos apoyo para el empolleramiento de acá del grupo pero de eso se trata nuestra visión podemos invocar nuestra meditación y decir amada presencia de Dios yo soy en mí consagro mi vida este día al servicio de Dios que es el bien para que mi mente solo piense perfección que mis sentimientos se mantengan en calma amorosos bondadosos felices y dispuestos a ayudar que mis ojos solo vean perfección que mis oídos solo oigan perfección que mis labios solo hablen perfección que mis manos salen y bendigan que mis pies sean mensajeros del bien que mi cuerpo sea un instrumento fuerte dispuesto a llevar la perfección de Dios a todas partes el amado vista ciclopea nos dice ¿qué puedes efectuar aún en las actividades mundanas de tu diario vivir si no tienes concentración si no tienes esa capacidad de ver cuál es el asunto ¿verdad? y abocarse a ponernos dice acá solo hay mediocridad sin concentración apenas se rasguña la superficie chicos y chicas del club a Disneyland hay que ir concentrado si vas distraído te pierdes de toda la diversión se te va el día sin hacer nada hasta para hacer una fiesta para irse a divertir uno tiene que tener concentración hasta para descansar uno tiene que concentrarse en descansar sino todo a medias todo mediocremente toda la vida podrida ¿por qué? porque no nos concentramos porque no nos pusimos en el momento en el tiempo correcto en las cosas correctas de manera perfecta y entonces nada viven así todos defectuosos pues ¿qué se les puede decir? sin concentración solamente hay mediocridad aquellos que resuelvan elevarse por encima de las masas toman una faceta de la vida y la desarrollan con maestría decidiendo dentro de sí mismos llegar a la excelencia por lo menos en esa línea de expresión o sea que si tú vas a hacer waffles que sea el mejor waffle del mundo si tú vas a hacer envolturas de regalo la mejor envoltura de regalo del mundo lo que tú hagas concentrarte ¿verdad? concentrar la energía esa es la ley esa es la ley científica lo que tú comienzas puedes cumplirlo cuando se está de acuerdo con el plan divino de perfección bien sea la curación precipitación libertad juventud eterna restauración de un órgano no importa lo que sea es posible pero se necesita constancia del rayo verde para conseguirlo podemos decirle al amado Elohim amado Elohim mi vista te amo te bendigo te doy gracias por tu gran servicio a nuestra tierra cárgame con tu poder de concentración para convertirme en maestro aquí y ahora gracias sí ¿cuál es el complemento de vista? cristal el Elohim cristal vista cristal o ciclopea también se conoce vista ciclopea y su complemento cristal meditación del día viernes sexto rayo oro rubí de la devoción la mística la paz la gracia y la administración está en nuestra corona del lado ya izquierdo ¿verdad? ya casi para cerrar y el Elohim del rayo oro rubí es está muy joven está muy te juro que tiene más años que tu minero el Elohim son dos uno es pacífica tranquilidad y pacífica exactamente él es tranquilidad el Elohim de la paz 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 amada presencia de Dios yo soy en mí te amo te adoro derrama en mí este día tu llama oro rubí para bendecir a cada célula de mi cuerpo físico y a todos los poderes de la naturaleza que me sirven también que todo aquel que toque el molde de mi manto sienta tu amor tu paz y tu perfección porque yo soy la presencia de la bendición y bendigo todo y a todos los que contacten este día yo soy el Elohim de la provisión y la paz ustedes que se han interesado y han entregado su vida a las actividades del séptimo rayo representado por el amado maestro Saint Germain están emergiendo lentamente del lodo de la creación que bonito nos lo dijo verdad y la limitación humana que seguimos enlodados chicos y chicas emergiendo lentamente como el hombre saliendo del fango pues si nosotros estamos tratando de fundar una gran base para este movimiento mundial tratando de hacer de cada uno de ustedes un pilar de fuego violeta para separarse de toda esa discordia muy importante es esto ¿quién está haciendo esto? nosotros lo dice el Elohim tranquilidad eso quiere decir que esto que hacemos o que participamos no es nuestro esto no es de personas los que están con el objetivo y con los trabajos desde arriba haciendo todo esto son los de allá arriba empezando por los Elohim que los Elohim son los maestros de los maestros que nosotros conocemos son los jefes de jefes pero les puedo decir aquí y ahora que a menos que se mantengan en paz ininterrumpidamente como individuos y como unidad colectiva no importa cuan perfectamente construyan al final no tendrán más que cenizas si todavía sostienen la conciencia la radiación desintegradora de los siete pecados capitales lujuria ira malicia odio temor gula glotonería codicia pereza envidia orgullo y arrogancia y sus demás ramificaciones o sea que eso quita la paz la paz no es una cualidad negativa es la actividad más positiva y es la que concentra mayor poder o sea la paz es la concentración del poder quien puede quedarse en paz en realidad sabe controlar el poder que tiene dentro de sí muy tremendo para permanecer absolutamente en calma y dominar cada situación a pesar de cualquier provocación que pueda surgir en el seno de la familia en los negocios o en el mundo general hay cosas que te ponen crazy te alteran y eso es trabajar la paz te pone a trabajar la paz el control de tu energía meditación del sábado séptimo rayo violenta de la misericordia la compasión la invocación la transmutación y la liberación del día sábado en nuestra corona de los Elohim esto queda totalmente del lado izquierdo la llama violeta el Elohim del rayo violeta es el Elohim Arturus y la Eloína Diana ¿verdad? Arturus es el señor del ritmo por eso lo ven aquí con este metrónomo exactamente y aquí la amatista ¿verdad? podemos invocar amada la presencia de Dios yo soy en mí hoy estoy renovado hoy estoy vivo con esa vida majestuosa que me da el Padre invoco la ley del perdón por la vida que utilicé mal ayer y acepto la más poderosa actividad de la llama violeta transmutadora ya que hoy dentro de mi círculo mágico de luz mi anillo de fuego impenetrable poseo los dones de la vida divina inmaculados puros y limpios hoy puedo convertirme hoy me convertiré en lo que Dios tiene dispuesto mi santo ser crístico en acción pues yo soy la conciencia crística yo soy la conciencia crística yo soy la conciencia crística ahora manifestada y eternamente sostenida amada presencia de Dios yo soy manténme sellado en un pilar de fuego violeta que trasciende toda creación humana en a través alrededor de mí o en aquello que está regresando en busca de redención hasta que yo esté totalmente libre y ascendido gracias gracias el Elohim Arturo nos dice yo soy el Elohim de la invocación y el ritmo que te trae a ti y a toda vida libertad infinita por medio del uso del fuego violeta cuando lo deseas lo suficiente yo soy aquel que responde a la llamada del corazón de cada individuo cuando ese corazón profunda y sinceramente desea liberar la vida presionada por la enfermedad la carencia el temor y la limitación de toda clase y descripción dentro de esa vida misma está la plenitud de Dios todopoderoso o sea palabras clave al que verdaderamente lo desea al que lo desea lo suficiente al que llama del corazón sinceramente necesita ver esa actitud dentro de nosotros en la invocación al fuego violeta una sencillez en ese reconocimiento hoy te insto con toda la intensidad y presión de mi ser a que desarrolles tu vida desarrolla las cualidades de perfección que hay en ella invoca lo que desees desde el corazón de esa vida que fluye desde el universal e invócame si deseas manifestar externamente desde el centro de tu propia vida todos los poderes cualidades dones y actividades que sean necesarios para perfeccionar tu mundo individual y el de tu prójimo o sea que hay que pedirle al elógeno Arturus él te ayuda a acelerar la manifestación de cualidades divinas dice a él no le pide o sea no te está diciendo que le pidas cosas materiales él te dice que él te va a ayudar a desarrollar aceleradamente cualquier cualidad que te ayude a hacer mejor tu vida qué sé yo el estudio el disciplina del estudio inteligencia agilidad mental qué sé yo lo que te pueda funcionar tú él te lo puedes pedir a él y donde quiera que haya una corriente de vida que desee sinceramente la liberación y que la invoque y la decrete con ritmo constante allí estaré yo duro y dale para darle mi asistencia hasta que la liberación se manifieste físicamente o sea que quien de verdad se pone con la ley del ritmo a trabajar ritmo, ritmo, ritmo su decreto sí un día sí otro día también otro día también duro y dale duro y dale duro y dale ahí va a estar el elogim anturos duro y dale duro y dale duro y dale dudas si las hay pues con eso cerramos esta actividad de los siete elogim basado en las meditaciones diarias de los maestros de sabiduría de los maestros de los maestros